Hola amigos, las emisoras como soporte en las comunicaciones en montaña siguen siendo un elemento de gran importancia en nuestra salida. Aunque el móvil está ocupando un papel importante, aún son muy significativas sus deficiencias, por la falta de cobertura en muchos lugares de montaña. Dos opciones básicas a la hora de comprar una emisora son los PMR446. Estos son de libre utilización en Europa. Disponen de 8 canales y 38 subtonos. Los de gama baja no disponen de estos subtonos y no serían compatibles con los nuestros. También es ideal que tengan la doble escucha. Esto nos permitiría comunicarnos en un canal determinado solo con nuestro grupo y además mantener un segundo canal monitorizado para contactar con otros grupos de montaña que estén en la zona como por ejemplo puede ser el canal 7 subtono 7. Además debería ser resistente a salpicaduras y lluvias. Estos modelos pueden ser como este modelo amarillo o totalmente impermeables como este modelo blanco. Además una característica recomendable sería que sus baterías recargables sean intercambiables con pilas normales. Por otro lado tenemos los equipos de VHF. Estos equipos debéis saber que se requiere una licencia para poder utilizarlo. Algunos modelos disponen de doble banda con lo que podríamos utilizar VHF y UHF en la banda de los PMR446 compatible con los anteriores. Y recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!